Música ¡Pero entonces no se vedeo! ¿Quién quiere comprometerse con la seguridad vial? El DIC nos quiere invitar a que sean responsables en los días A que siempre usen el cinturón de seguridad cuando vayan en un carro A que siempre se pongan en un caso cuando vayan en una bicicleta Sigan a mí en arroba beach juventud en Twitter Y también sígueme a mí, arroba beach de Mauricio Parra Gracias a mí, a Mato Interamericano de Desarrollo y su campaña de seguridad vial, también a MTV Ellos son algunos de los que están generando cambios en la sociedad latinoamericana Para que cada vez podamos vivir mejor y tengamos el continente que nos merecemos ¡Buenos queridos, ¿todos vamos? ¡Buenos queridos, ¿todos vamos a ver con los regalos de mi juventud? ¿Quién quiere regalos? ¡Buenos queridos, guayos! ¡Buenos queridos! ¡Buenos queridos, guayos!